Continuando con la entrega de los aportes mensuales, bueno, este mes intentamos un cambio en la entrega de dichos aportes, llegando nosotros a cada institución, siempre tratando de evitar el aglomeramiento de gente, y bueno, hemos visitado las distintas instituciones, que fueron más de 14 instituciones locales, entre escuelas, clubes y distintas asociaciones, y bueno, visitándolos, levantando un poco sus preocupaciones, las novedades que puedan tener cada institución, y viendo también los progresos y avances que han llevado adelante con estos aportes en las distintas obras que estuvieron haciendo en cada lugar. Estos aportes, o sea, previamente ya habían sido gestionados, o sea, cada una de estas instituciones se había contactado con ustedes. Sí, es el trabajo mensual que se está haciendo, o sea, el aporte o acompañamiento mensual que uno trata de brindar a las distintas instituciones, que bueno, que fueron recortados en su momento por el tema de la pandemia, que retomaron el mes pasado, y bueno, este mes continuamos con una segunda entrega, por decirlo así, post-pandemia, que en realidad no terminó la pandemia, pero bueno, luego de ese break, así que bueno, visitándola, y como te decía, viendo los trabajos que fueron avanzando, algunas de ellas, que bueno, ya habían comenzado con distintas reformas, y algunas ya la han terminado. Este mes quisimos hacerlo así, porque teníamos para mostrar, como te comentaba recién, algunas obras que están en avance, y bueno, hemos hecho esta modalidad, siempre respetando la distancia social, y bueno, la utilización del barbijo, y bueno, lo que estamos acostumbrados a, en estos días de pandemia. José, ¿cuáles fueron algunas de las instituciones que estuvieron visitando? No todas, pero sí, por mencionar algunas. Bien, agregarle a lo que decía Guillermo, visitamos el Jardín 84, al cual teníamos una obra en construcción, que era el piso del jardín, habíamos hecho un aporte antes de este break de pandemia, y ahora bueno, terminamos de resolver lo que faltaba, en un aporte más. Y bueno, también fuimos a ver la Escuela 600, que está con un proyecto de techo, del comedor, y la Escuela 262, que tiene un proyecto de pintura de techo, y bueno, fuimos viendo a todas las instituciones, como veníamos haciendo ante la pandemia, en este caso, agregarle a lo que dijo Guille, que fuimos a cada pandemia, a cada institución a visitarla. Además de esto, que bueno, se viene entregando, o por lo menos está retomando lo habitual, ¿hubo también alguna otra entrega, o se va a concretar alguna otra entrega, que tenga que ver con subsidios, pero ya hablando solamente de instituciones deportivas? Claro, la semana pasada, estuvimos junto al senador Cornalia, en el club Amafuerte de Las Rosas, con una reunión de clubes departamentales, en cuales participaron, desde la ciudad de Antro, participó Barraca, Defensores, Norte y Miquei, los cuales estarían para recibir un subsidio de 70 mil pesos de la provincia, que viene acompañado por esta pandemia, que no pudieron tener actividades, que no tuvieron cobro de cuota societaria, y todo eso. Si no mal recuerdo, Norte, Defensores y Miquei, estarían habilitados para la cobranza ya. Barraca creo que le faltaba terminar de tramitar un papelerío, y también estaría habilitado. Y después, lo que tenemos es con los demás clubes que faltan, es que estamos haciendo un trabajo y un seguimiento, agregarle a lo que decía Guillermo, que estamos a disposición para ver si podemos trabajar con la personalidad jurídica y unos papeleríos que le estaría faltando. Como para que también puedan adjudicarse a este dinero. Si no es en este caso, en una próxima. Exacto. Algo que quizás se corre un poco de lo que están haciendo ahora, pero sí tiene que ver. Cuando hicieron estas visitas a los diferentes edificios escolares, ¿han podido dialogar con los directivos, con los docentes? O sea, ¿han hecho quizás alguna especie de relevamiento para saber si las aulas de nuestra ciudad, por ejemplo, están en condiciones, o les han mencionado, si están en condiciones para volver a clases? ¿Necesitan algo en ese sentido? Mirá, en principio, las distintas instituciones están ediliciamente bien, o sea, porque de hecho estaban preparadas para comenzar el año. Hasta que no definan los protocolos, los diversos protocolos para el comienzo de clases y demás, no sabrían cómo arrancar, porque uno no tiene, digamos, una idea de cuáles van a ser los requisitos. Pero, como decía, ediliciamente están bien, y bueno, al aguardo, con esta incertidumbre, no saber, o no tener una fecha cierta del reinicio de las clases, si es que se reinician por, bueno, por los motivos conocidos, ¿no es cierto? Gracias.